Hola, ¿qué tal? Diego Sucalesca, claro, la cara bonita, en vez de cuatro caras. Escuchame, estamos haciendo una story, estoy haciendo una story, para que me pregunten las cosas que quieran saber de mí. Los secretos de la gente famosa de la tele. Acá abajo ustedes me preguntan, yo respondo todo, todo lo que quieran saber de mí. No tengan dudas, pregunten, yo respondo todo. Seguramente ustedes quieren saber cómo vive una estrella de la... Mirá que se te pueden hacer cualquier pregunta. Sí, obvio. Bien, ¿y desde cuándo se te cae el pelo? ¿Y la panza? ¿Te la estás dejando crecer? Pero pará un poco, tonto, aflojado. Ay, ¿de verdad te podemos preguntar cualquier cosa? Obvio, claro. Ay, me encantaría hacer una pregunta. Vos seguramente también querés saber cómo vive la estrella. Sí, tengo muchísima curiosidad. ¿Por qué tirás el dinero con un personal trainer? ¿Por qué, no lo sé, no lo donas a los niños hambrientos de Sudáfrica? Algo que es un poco más útil. Decirse me encanta. Oh, la azúcar, querido. Sí, Javi, ¿cómo estás? Bien. Escuchame una cosa. Nosotros somos amigos. Sí, claro. Bien. Dos. Sí. Yo te hablo de economía. Sí, claro. ¿Y vos me decís que me entendés? Obvio. ¿Qué carajo haces ahorrando en pesos, en esa moneda de mierda? Así nos salimos más de pobres. Bueno, no te puedo... Che, Zuka, preguntita. O sea, que se puede preguntar de todo. ¿Qué onda con mi ley? ¿Te gusta y onda? ¿Son pareja? ¿Ya se ve claro? Ah, pero vos sos una chiquita. Yo no puedo creer. Ana, fue con las preguntas todo. Yo tengo que preguntarte, ¿vas a hacer teatro? ¿Es verdad? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué no? No sé si... Pero tómatela, canchero. Pero escuchame una... ¿Qué? No le dejes que no se escupa el asado. No seas boludo. No digas, va. Ya tengo otra. Sí. Siempre que te contratan, te pagan tan poco. ¡Qué miseria! A veces un poco más. Última. Sí. ¿Algún día nos vas a imitar una birra? No, última. La última es mía, ¿eh? ¿Por qué no? Fotito con lomo ahí en Instagram. ¿Por qué no te lo hago el caso? Tomatela, canchero. Para azúcar, para azúcar. Yo no puedo creer, gramos pocos. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo se llega a conducir un programa sin ningún tipo de talento? Ah, te hago o te mato. Te voy a romper la cabeza. Para, dejame hacer la última pregunta. Te la tienes que leer. ¿Vos sí? ¿Cuántos más? Pero, borro, vení para acá. Tomatela.